Una de las frases que más estamos escuchando estos días en Clave Política es que te vote chapote. El eslogan sobre el autor de una decena de asesinatos divide y enfrenta a familiares de víctimas del terrorismo. Esa frase contra el presidente Sánchez sobre Letarra García Gatelú hace furor en la campaña y fuera de ella hasta en algunas fiestas. Javier García Gatelú, chapote, fue sentenciado a más de 500 años de cárcel. Bueno, ¿cuándo? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Tú cuándo me puedo levantar y cuándo no? Participó directamente en una decena de asesinatos, la mayor parte de ellos a sangre fría y él mismo empuñando la pistola. Así acabó con la vida del concejal popular Gregorio Ordóñez. Su hermana Consuelo, como otros familiares de víctimas, algunas también asesinadas por chapote, no quiere escuchar más este eslogan, empleado contra Pedro Sánchez y cada vez más extendido. ¡Que te vote chapote! ¡Que te vote chapote! Es un eslogan dolorosísimo para las víctimas de terrorismo. Supone una banalización, una frivolización. Pero no todas las víctimas están de acuerdo con esta opinión. Chapote asesinó a su hermano Miguel Ángel hace 26 años de la forma más cruel. Su secuestro y asesinato conmocionó a España. Marimar es una del centenar de víctimas que ha firmado un manifiesto respaldando la utilización del eslogan. En el escrito arremeten contra Sánchez y acusan a las otras víctimas de intentar monopolizar al colectivo.